que si abrieron los cines, aún no, porque en realidad lo que se frenó todo, no tienen películas tampoco, y esa es una de las razones. Pero hoy es el turno de los principales escenarios del país, el Auditorio Nacional de Adela Reta, del Sodre, tendrá lugar una gala de reapertura a cargo del Coro Nacional del Sodre en su escenario principal, la Sala Fabini, y vamos a ver de qué se trata. Estamos con el director de la Orquesta del Sodre, Esteban Luis, bienvenido, muchísimas gracias por recibirnos. Buen día, María Noel, soy el director del Coro Nacional del Sodre. Bueno, hoy estamos en el tacho de nuevo, Coro Nacional, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Esteban, me imagino que están muy contentos por esta reapertura, bueno, difícil igual estos cuatro meses, ¿no?, la forma de ir ensayando para llegar a un día como el de hoy. Sí, realmente muy felices, muy, muy, va a ser una noche cargada de emociones. Nosotros como Coro Nacional, como bien decías, tenemos el honor y la responsabilidad de hacer esta gala de reapertura, donde, bueno, por primera vez después de todo este tiempo, volvemos al escenario principal y con público. Pero bueno, nosotros representamos sin duda a todos los cuerpos estables del Sodre, a la Orquesta Sinfónica, al Ballet Nacional y a los cuerpos formativos, que durante todo este tiempo estuvimos presentes con todo el público de otra manera. El Sodre generó más de 90 contenidos virtuales en estos cuatro meses. Y bueno, fue la forma de llegar a los hogares de la gente, de estar presentes cuando la presencialidad no lo permitía, ¿no? Claro. Esteban, ¿cuáles son las particularidades a las que tuvieron que adaptarse para evitar los riesgos sanitarios en esta nueva etapa? Bueno, bien, hubo un protocolo bien específico, aprobado por el Ministerio de Salud Pública, que se empezó a aplicar desde hace unos 20 días, cuando retomamos los ensayos. Esto marca, básicamente, distancia entre los cantantes de dos metros, una utilización de mamparas acrílicas que se adosan a los atriles, donde van las partituras. Estas mamparas lo que hacen es frenar la famosa gotícula, que se despide al hablar y más al cantar. Y bueno, tuvimos que reestructurarnos, porque, por ejemplo, el Coro Nacional tiene un total de 75 cantantes, y lo que tuvimos que hacer es armar grupos de 20 personas para respetar los protocolos y generar un sistema de rotación. En esta noche, por ejemplo, en el concierto de reapertura, en el escenario mayor, nos vamos a presentar con 20 cantantes, respetando justamente todos los protocolos. Sobre el escenario van a estar estas mamparas que te mencionaba, que funcionan como barrera y distancia entre los cantantes. Va a ser algo muy peculiar, muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, es lo que se puede hoy día. Igual el resultado es muy bueno y estamos felices de, en definitiva, ser en la región, además de los primeros teatros que está abriendo. Claro. Y el equipo, entonces, por lo que estás hablando de la distancia, de todo el protocolo, no va a estar completo. No, claro. En realidad, como te decía, el coro tiene 75 voces, que habitualmente, en circunstancias de vieja normalidad, nos presentábamos todos sobre el escenario mayor, también con la Orquesta Sinfónica, pero en este momento, dado la distancia y los protocolos que hay que respetar, vamos a presentarnos con 20 cantantes en esta oportunidad, y en siguientes conciertos iremos rotando. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica, que está grabando contenidos para transmitir, que lo está haciendo en grupos reducidos, respetando estos protocolos, bueno, para cuidarnos, y además es lo que se debe hacer. Esteban, ¿qué podemos esperar para las próximas semanas de la Auditorio Nacional? Dos en una. Bueno... Por un lado, por parte de los cuerpos estables, por ejemplo, el ballet, y por otro, otras obras. Por ejemplo, entre el 28 de agosto y el 13 de septiembre, Gabriel Calderón va a estrenar su obra, Ana contra la muerte, ahí en la sala de Bobalso. ¿Qué se puede esperar en las próximas semanas por parte de la cartelera del Auditorio? Exacto, sí. Bueno, cuando se habilitó la vuelta de los teatros, ya al otro día tuvimos una reunión urgente con el Consejo Directivo, presidido por Martín Itamusu, y por todos los directores de los cuerpos estables, y José Miguel Onaindia, que es el director artístico de los Auditorios, y ahí se armó una grilla bien interesante para la que veníamos trabajando, ¿no? Ni bien se habilitó la presencialidad en los ensayos, fue muy fuerte el retorno y preparar materiales para cuando se diera la luz verde poder salir a la cancha. En este mes, por ejemplo, hoy tenemos la reinauguración con el Coro Nacional. El Coro Nacional va a tener dos conciertos más también, el 20 y el 21 de agosto. El 20 específicamente para recibir al personal de la salud y homenajearlos, y el 21 con entradas a la venta y entrada libre. La Orquesta Sinfónica va a ser un concierto barroco, la Orquesta Juvenil del Sodre también va a ser un concierto que se llama Identidad, con nuestras raíces folclóricas. El Conjunto de Música de Cámara también va a ser una doble fecha en la Sala Balso. Y el Ballet Nacional del Sodre se va a presentar a fin de mes con tres fechas en el Auditorio Nelly Oitinio, haciendo una cosa que son solos de baile, una cosa que fueron presentando en las redes durante este tiempo, porque claro, el ballet aún no tiene aprobado el protocolo como para que el bailarín se pueda tocar. Entonces es muy difícil armar coreografías de repertorio. Entonces, bueno, hay que adaptarse a esta situación y el Ballet Nacional va a presentar este espectáculo que es hermosísimo con todos esos solos. Y como bien decía, se abrió también para espectáculos fuera de los cuerpos estables y esta apuesta con la dirección de Calderón realmente es algo que nos ilusiona muchísimo porque, bueno, es una obra fantástica y estamos muy felices que se presente aquí en el Sodre. Esteban, me quedé pensando en lo que decías al principio sobre la distancia entre los cantantes del coro que van a respetar los dos metros. Obviamente el sonido va a cambiar porque ya de por sí son menos cantantes, pero ¿cuánto cambia el sonido esa distancia entre los artistas? Que me imagino que debe alterar un poco el empaste de las voces o algún efecto tiene que tener en el sonido. Sí, por supuesto. Fue un desafío tremendo. Desde el primer día que volvimos, bueno, los cantantes del coro con mucha alegría, al igual que todos los artistas del Sodre. Pero sí, fue un redescubrir cómo cantar juntos, cómo empastar, cómo escuchar al que tengo al lado, que ya no está tan al lado, está bastante más lejos. A los compañeros de cuerda que de repente los tengo atrás, pero no los tengo tan cerca, sino que los tengo bastante más atrás. Y bueno, fueron semanas de arduo trabajo de buscar ese sonido, ese empaste. Y de hace unos días, ya además trabajando en el escenario con la caja acústica que tiene otras características, buscando el sonido ideal para lo que va a ser el debut de esta noche. Sin duda, influye, pero sin duda también, dada la acústica fantástica que tiene el Auditorio Nacional y además reforzado por esa caja acústica que se utiliza para los conciertos, digamos, acústicos, el resultado es muy bueno. Es algo distinto, en este caso va a ser un coro de cámara, podríamos decirlo, pero bueno, las voces del coro nacional presentan esta posibilidad, así que va a ser un precioso concierto. ¿Qué esperan del público esta noche? Y bueno, estamos muy expectantes. Realmente tenemos mucha ilusión de volver a encontrar el público. Va a ser distinto también eso, ¿no? Cuando entremos a la sala y veamos a un público separado por dos o tres butacas, un público con tapabocas. Pero bueno, esto ha sido un éxito. Teníamos en este concierto de esta noche con entrada libre, ni bien se habilitó que la gente podía solicitar sus entradas por Ticantel. Las entradas volaron, sumado a aquel aforo de la sala, se había disminuido. Tenemos habilitado para poner 411 personas en la sala Favini. Entonces, bueno, las entradas se fueron rapidísimo, lo que demuestra que la gente tiene muchas ganas y también transmitirle a la gente que se anime a venir al Sodre, a los distintos escenarios del Sodre, porque están todas las medidas dadas para cuidarlo justamente, ¿no? El personal de atención al público se estuvo capacitando, formando, armando los protocolos, ya desde la boletería con las mamparas, la distancia entre las butacas, un protocolo de salida para que salga gradualmente la gente de la sala y no se formen aglomeraciones. Está todo dado para que con responsabilidad poder volver al teatro. Bien, y un repertorio que tienen los Beatles a Benedetti y a Gardelli. Qué planazo. Es un repertorio muy ecléctico, muy festivo, que armamos para esta gala. Tenía que ser algo que el público se vaya con el corazón lleno, con el alma llena, sea el gusto que tenga la persona que venga, ¿no? Si es más de lo clásico, si es más de lo académico, si es más de lo popular. Y sí, el repertorio va a tener desde una obra de Eduardo Favini, nuestro compositor nacional, alguna obra latinoamericana, alguna obra académica, como algún coral de Johann Sebastian Bach. Y también haremos algún tango, algún arreglo de los Beatles y un homenaje muy especial a Mario Benedetti. Todos siempre siendo fiel a la estética del coro, con arreglos corales para grandes voces, pero incursionando en distintos géneros para llegar a todos. Perfecto. Muchísimas gracias por esta nota. Y bueno, que hoy salga todo maravilloso con todo lo que decías, ¿no? Bueno, con menos gente en el escenario, con más distancia y poca gente en el público. Pero bueno, es una forma de a poco de ir reencontrándonos. Sin duda, la cultura es algo esencial para el ser humano. Y bueno, estamos felices de en estas circunstancias volver, que seguro con la responsabilidad que tiene nuestro pueblo, como lo viene mostrando, irán cambiando y mejorando semana a semana. Tendremos más público, podremos meter más gente en el escenario, hasta volver a la normalidad. Pero ya encontrarnos esta noche, cara a cara, y sentir la presencia del otro ahí va a ser muy emotivo realmente. Muchísimas gracias, Esteban. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pero antes de irnos, Facu... Antes de irnos, el día del niño...